Buenos días, good morning, bienvenido, welcome a su programa Entre Todos. Domingo, 11 horas, martes 2 de la tarde. En el primer segmento presentaremos la celebración. ... del grupo floreclórico Violeta Parra. Veamos las imágenes. Muy buenas noches y muy bienvenidos. A este decimosexto aniversario del grupo floreclórico Violeta Parra. En esta hora de júbilo y de alegría, amigos, creo que es oportuno recordar a todas las personas que durante estos 26 años han puesto su trabajo, su esfuerzo, para que esta institución esté en el lugar que está. En esta hora de júbilo y alegría, felicidades a todas las comisiones directivas, simpatizantes y amigos del grupo Violeta Parra que han puesto ese granito de arena tan importante para seguir manteniendo nuestras tradiciones. ¡Gracias! 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 So enjoy your 26th anniversary, I hope we're back here again for many, many more anniversaries in the future because we all so much enjoy your work. So thank you and enjoy the rest of the evening. Thank you very much. We all came together with Violeta Parra, in every and every possible activities. In the year 2010, Violeta Parra, I think it was the first folkloric chile that was presented at the Multicultural Gala of the Premier of Victoria at the Crown Casino. Asimismo, she also participated in the Federation Square, also participated in the Bicentenario in the Melbourne Town Hall, and also participated in the first TEDEU and in the other three, and this year also, every year, we have TEDEU in the Catedral of St. Patrick. Please remember, the 8th of September, at the 10.30am, with the entrance process and officiated by the arzobispo Dennis Hart. Oh, let's gethd thanks. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!